Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Yo soy Valtian y hoy estamos revisando Jueguitos y la última vez que estuvimos Revisando Ion fue para el Classic Y en un montón de comentarios me decíais Bueno, ¿y cómo está lo que es el Retail? ¿Cómo está el Live? ¿Cuáles son sus rates de Juego? Pues lo vamos a ver Lo vamos a comprobar, ya me he hecho el Vago directamente porque ya es on A ver, el Ion era Después del E2 Y supuestamente venía a mejorar el E2 Lo que pasa es que yo no lo probé mucho antes No sé qué tal estaría, pero no ha sonado tanto, creo Ion y Ion Classic ¿Alguna ha jugado Al Ion? Yo lo probé y llegué hasta Nivel 20 Creo, o así, y no jugué nunca más Esa fue mi experiencia con Ion, no sé Creo que a nivel 20 te daban las alas O algo así, este era el que podías volar, ¿no? Se viene Ion 2 para 2025 Confirmado por NGSoft Yo lo probé, pero es de volar De volar, no molo Vale Habéis visto que lo bueno que soy, ya os adelanto Directamente hacia donde tenemos que estar He puesto un pin muy facilito Porque encima lo he hecho antes Hace unos minutos estaba grabando Y se me ha quedado bloqueado el pin, menos mal que lo he podido Resetear desde la web Así que, genial Pero es como el antiguo L2 O es como las versiones nuevas de L2 Porque entonces Yo os digo Dolce Tocaba los huevos los portugueses cada día Míralo Míralo Que buena intro, bro Ojo El caso es, quiero ver esto Y como corre Y ahora sale volando O sea, ya está Adiós Adiós Y eso que coño es Thanos o qué Yo lo juego pero siempre Sería piratilla Pero este era de pago también O sea, ya no lo es, ¿no? Obviamente Digo yo Vale, un poco se ven las razas, ¿no? Warrior, Dagger, Healer, Mago Ojo Que buena animación facial Soy yo recién levantado, tío Literalmente Bueno, gente, me voy a comer eso Que si no Paraíso, ¿eh? Noche ochentera Toda la noche entera A ver, ¿dónde pongo esto? Aquí, no, seguro Aquí And your destiny To reality Que no quiero Dejame dormir, coño Wake up y wake up Vale, estamos despertando Qué buena mandanga Hay gente No sé si se ven En la zona de inicio En la cámara Mira qué buena pedazo de Croissant No sé por qué Cuando antes empezábamos allá Pero bueno What else De 1,85 Es bastante L2, ¿no? Pero Como que ordenado de otra forma la interfaz Pero es bastante L2 Tal cual Ya te están diciendo Venga, dale caña que empezamos Pues venga, empezamos Ya hay trailer Ahora lo vemos Vale, lo tengo todo bien Está todo bien Todo lindo Perfecto Venga Está bueno esto, tío Vamos a acercarnos un poquito más Eva, ¿por qué? ¿Qué pasa? Ah, vale, que están atacando como la zona Te mueves con el wow, ¿no? Con la inicial, ¿no? Vale No sé muy bien qué tipo de progreso Tiene el juego actualmente, la verdad Voy a pillarlo todo Así, tal cual Nos vamos a vincular aquí Mira, una Máquina de refescos No, ¿qué coño es esto? Algo que no pega mucho en el juego Pero bueno Tengo que hacer algo aquí Soy pobre Tal cual Vale, primero Mapa Tenemos que entrar aquí ¿Poeta? Mira, esto es como si fuera un raid o algo, ¿no? Tiene toda la pinta Pero aquí Vale, bueno Tampoco veo que sea tanta experiencia, ¿no? Habíais comentado que Bueno, en otros vídeos También había visto que Que realmente era Level 1, 85 Level 1, level 65 Eso, ¿qué? Oye, pero ¿por qué chías tanto? Relájate, muchacho A ver Creo que aquí era un vídeo Vale Vale El mundo de Atreia Alitas, muy bien, ¿eh? Alitas, muy bien, ¿eh? Te conviertes en hombre pollo Te conviertes en hombre pollo ¿En qué año salió ahí, gente? ¿En qué año salió ahí, gente? A ver 2007, por ahí ¿En qué año salió ahí? 2008 25 de noviembre de 2008 Pone aquí Bueno 5 añitos después de L2 L2 salió en Corea en 2003 O así Sí, o sea que O sea que O sea que Ya Vale Vale A ver Os explico un poquito Porque siempre me decís Oye, Baltian Pues habla un poquito De Lore también Que no estaría nada mal Vale A ver si no hay misión aquí Yo os lo explico un poquito Si hay otro vídeo Espero que no Que así ya me puedo poner En faena Vale Ok Esto no es nada Pasamos un poquito Ver Gameplay Vale, ya está A ver Como ataque y todo eso Y uno aquí Se tiene que centrar Mientras se está hablando Bueno, es un mago pocho ¿No? De estos Vale No puedo coger nada No hay nada Vale Tiene autopick O qué pasa El sorcerer Como ha cambiado La verdad que la narrativa Del juego Era muy interesante Sobre todo en la parte En la que Bueno Ambas Facciones se enfrentan Entre sí Sobre todo en los vuelos ¿No? Cuando podemos empezar A volar con las alas La verdad que fue Algo innovador Que pudiéramos volar En un juego Que realmente Ya se podía volar Si nos lo hubiéramos pensado En aquel momento Lo hubiéramos pensado Con mente fría Realmente en juegos Como en el juego Ya podías volar Con monturas y tal Lo que pasa que Bueno, la gracia era Que podías hacerlo A través de tus propias alas ¿No? No necesitabas como una montura Pero realmente Era como si fuera nuestra montura Lo que pasa que Había zonas que se podía volar Había zonas que no Y bueno Eso también Pues fastidiaba un poquito más La Fastidiaba un poquito más La experiencia Pero bueno También era normal Para que no todo el mundo Estuviéramos volando Si no Es que no verías jugadores Lo verías Alzarías el Mira la luna Está hecha polvo Tío Esa ha sido Saitama Seguro Yo supongo que quisieron También hacerlo Ah, no está mal ¿No? El juego ¿O qué? Se ve Se ve mejor De lo que yo recordaba Se ve curioso La verdad Se ve un poquito Guild Wars ¿No? ¿O qué? Lo que pasa es que es el mítico Que te van a hacer Hacer misiones de mierda Y Habla con esta Habla con aquel No sé qué Y tal Bueno, en fin A ver Un poquito de gameplay Un poquito de gameplay Y me cago un dios Vale No sé Muy bien Ahí está Míralo Hay soul shots O algo así Porque no veo que use Creo Coño Pues sí que le hago daño Como meten mucho Los bichos son muy fáciles Mira Mira cositas Cositas que no me puedo poner Claro Es NF soft A estas alturas Supongo que el juego Pues es mucho más fácil Que cuando salió Digo yo No sé Aunque bueno Si esto sale en 2008 Ya por 2008 NF soft Estaba ya cargando Linea G2 ¿Sabes? Lo estaba ya Fulminando O sea que Está bien Vale Pues nada Vamos a ver Hombre De hecho de menos Lo que son habilidades Un poquito más directas En plan De casteo rápido Y Pero quizás Porque no Porque hay soul shot O blesses Y no las estás Usando O algo así Tío Casteo rápido Y un poquito más masivo En plan para llamar a todos Pero bueno Más adelante Las hay Es más duro El carro Que el pedazo De bicho Que se ha cargado Antes Vale A ver Un poquito más No le quitan vida O sea Tiene una especie De escudo Claro Esto debe ser El tutorial Básicamente ¿Sabes? Todo este rato Golpes aguanta Ah vale Hasta un total De 4652 Claro No me quitan Tanto Ni de coña A ver O 100 150 Buah Es que te digo 150 Y me parece Una Me parece Pwp Era muy bueno La verdad Que en eso En ese sentido El pwp Siempre se le ha dado Bastante bien Me recuerda Al tera Bueno Ya no que se le haya dado Bien Sino que se centraba Mucho en el pwp Creo que el tera Tenía mejores gráficos Que este Creo que era más Espectacular Que este El tera Que este Por lo menos En mi cabeza Lo recuerdo Bastante Bien De gráficos Para la época Es bastante más fácil Porque era El sistema Casi siempre ha sido el mismo Es matar Matar Y matar Pero Pero bueno Yo creo que también Quisieron imitar un poco El sistema De que tenía el WoW Porque en Lineage 2 Por ejemplo Las quests Prácticamente son inexistentes Hay quests Porque las hay Pero Era prácticamente inexistente Las quests Tú te digas Bueno Depende 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 A ver No es tan Quests Como el WoW Pero el E2 Tiene sus cositas También Sobre todo Si te tienes que buscar La puta vida Tienes que Tirar de quests Así Especificas Depende de los raids Que estés jugando Y el tipo de server Y el tipo IK crónica Y todo eso Yo recuerdo Que en Lineage 2 Como mucho Habré hecho Demisiones ¿Cuántas? Durante todo el juego ¿100? ¿150? Buah Es que te digo 150 Y me parecen Mil millones No creo Yo me he dedicado A levear Y punto O de tantas No haces 150 Porque es que L2 es grindeo No es The Quest O sea Hay muchas quests Por ahí Por todos lados Pero la mayoría Son una puta mierda Y tienes que hacer Las específicas Que te sirvan Y pues eso Había misiones En Blacksing Swamp Bueno no En Blacksing Swamp No No me acuerdo Había una misión Que te daban joyería Recipes en concreto Bueno Me cayó Ojo Te saca una espada Del orto ¿No? La da un calambre Gente Y caímos al vacío Vale Bueno Está curiosillo Quizás se podía probar Un día No sé dónde lo está probando Supongo que En página oficial ¿No?